Eres una niña llamada Yulita está sola en casa, vives con tu madre que trabajaba como enfermera en el turno de noche. Acabas de decorar el árbol de navidad, cuando escuchas un rasguño en la puerta de tu apartamento. Por la mirilla ves a un hombre vestido con un sucio traje de Santa Claus. Eres joven e ingenua, pero no lo suficiente como para creer ese cuento. Te niegas a abrir la puerta y amenazas con llamar a la policía. Corres a esconderte en el armario. El intruso encontró la manera de entrar, mientras, hallas un hacha en el armario de tu padre. Logras golpearlo en la cabeza y después, teniéndolo inconsciente en el suelo. Tu mamá finalmente se las arregló para volver a casa alrededor de la medianoche. Horrorizada, no encontró palabras para agradecer el lindo gesto de su hija, quien se había dedicado a adornar el árbol con algunas articulaciones y trozos de su ex marido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!